Hola, mi nombre es Franklin Takuri, tengo 21 años, soy de la Comunidad de La Paz, del Cantón Nabón. Actualmente me dedico a trabajar en lo que es electricidad. Esta es una oportunidad única que, la verdad, antes nadie se ha preocupado, como digamos, por los sectores rurales en estos aspectos. Entonces, yo vi, es una oportunidad que tenemos los jóvenes para dar a conocer historias, tradiciones, culturas de nuestra provincia y de todo el país. Bueno, yo me dedico a lo que es la construcción, todo lo que se refiere a construcción, desde un cimiento hasta terminados, lo que es pintura, cerámica, lo que es electricidad y todo eso. Mi sueño cuando era pequeño, hasta ahora lo es, es ser artista, estar en los escenarios, poder difundir lo que yo siento, expresar lo que yo pienso y todo eso. Y... ¡Acción! ¡¿Qué más?! ¡No seas animal, me vas a matar de un susto! ¡No, brothers! ¡Avispastos! ¿Y qué hacías? ¡A los chapas se nos meten! ¡Pilas! ¡Ya no molestes! ¡Oye! ¿Viste las noticias? ¡Ya vuelto! ¡Ya no molestes! 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 ¡Gracias!